... ... Creo que podemos presumir de haberlos concienciado en cierta medida... ...de lo importante que son nuestras raíces, nuestras tradiciones... ...el saber de dónde venimos. Si tú te sientes orgulloso de lo que hay en tu tierra... ...si tú te sientes orgulloso de las tradiciones... ...al final es una labor de promoción. Estamos colaborando a recuperar y conservar... ...un patrimonio histórico muy importante para todos. Porque no hay que olvidar que sigue siendo un patrimonio vivo. Esto que estoy haciendo es importante... ...hay que seguir para adelante con ello y en esas estamos. Conocer nuestra historia, conocer de dónde venimos... ...es importantísimo para saber dónde vamos a ir. Sinceramente creo que el folclore de nuestra provincia... ...cuanto más lo conoces, más te hace sentirte orgulloso... ...y valorar lo que tienes. ¡Gracias! ¡Gracias!